Este es el oso para hacernos tomar un poco de conciencia de nuestro impacto justamente en los animales más o menos así Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías A la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el cerco me enseñaron las piruetas Y yo así perdí mi amada libertad Con formate merecía un tibia viejo Nunca el techo ni la comida ni el falta El sol exige que hagamos las piruetas Que a los chicos podamos alegrar Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Pero nunca voy a olvidarme del todo De mis bosques, de mis tardes y de mi En un pueblito alejado Alguien nos cerró el candado En la noche ensinaba Sí Yo dejé en su ciudad Y dejé en su ciudad Vuelvo al bosque Estoy contento de verdad La 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 Gracias.